Ok, este radio tiene el problema de que cuando le subes, especialmente si están bando a la tara, chilla, como que se retroalimenta y ese chillido se afecta con el dinamique Ahí ya le bajé el dinamique y ya como que chilla menos, hasta que le suba Y bueno, ahí parece que el circuito que amplifica el micrófono, que está relacionado a este potenciómetro Ese siempre está activo, siempre deja pasar señal Por eso cuando le toco, se ve que zumba Entonces ese circuito siempre está mandando audio Y bueno Estuve checando muchos voltajes de ahí, de los transistores que se relacionan al micrófono Y encontré varias cosas extrañas, voltajes muy elevados Y aquí, en estos pines de aquí En este pin de aquí, que es la alimentación al chip PLL Debe de recibir como 8 voltios Y... Y no sé si se alcance a ver, pero está recibiendo como 13 voltios y medio Así está recibiendo todo el voltaje de entrada del radio Y de hecho el PLL está muy caliente, entonces así voy a apagar el radio para que no se vaya a quemar Y bueno, al parecer ese sobrevoltaje de todos esos circuitos está originando de aquí, de este pin Pin 1 del multirregulador Y este... eso que está causando el sobrevoltaje Ese pin del multirregulador es una salida Y todos los demás voltajes están bien Así que parece que el problema es el multirregulador Bueno, pues ya cambié ahí el... este multirregulador Yo no soy el chiviro Yo no soy el que opera el circuito del micrófono en recepción Ahorita lo que falta es checar Que se hayan regresado a normal los demás voltajes Que no se haya dañado ningún componente con el exceso de voltaje Y... también voy a cambiar los capacitores relacionados al multirregulador Para asegurarnos de que no voy a fallar otra vez A ver, carnal, seguimos aquí en la copia A ver, échame ahí otro reportito de voladita Ahí para sacarle un video para mandárselo ahí al cliente Para que escuche que ya está trabajando Ahí, sí, arriba, este, camarada, todo cordiales El problema es de aquí para allá A ver, las ruidas y las trabajadoras, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya para acá, todo Ahora le he copiado, bueno Ahí para que se dé cuenta el clientecito que ya está trabajando Pero bueno, seguimos y buenas noches 17.3 Hasta la otra vez Copiado, copiado Ahora ya para que se vaya El clientecito, Felipe, con tenis Ah, estos cientos, cariño, ¿verdad? Que no caiga de buen ánimo Que sigan los éxitos Buenos días 17.3 Bueno, pues ahí está trabajando ya Ahí está su pieza nueva, con pasta nueva Estos capacitores que tiene ahí enfrente se cambiaron Acá están Acá están Ahorita falta verle otros detallitos Y con eso va a quedar listo Y bueno, aquí también vemos que ya Como por ejemplo este voltaje de aquí Que antes nos medía 13 voltios o algo así Ahora mide los 8.2 que es lo correcto Y bueno, varios otros voltajes se corrigieron Como estos que antes medían como unos 12 Ya bajaron Alrededor de 7 Y bueno, pues ya todo está Bien a gustito Bueno, este rellecito ya está totalmente Terminado Por último le Limpié los controles Porque Daban sucios y Hacían mucho ruido Todos los controles están limpios También le restauré esto Y aquí está desconectado Ahorita casi prueba ruido Pero bueno, pues ahí está Ahí está ya completado Y otra vez está funcionando al 100% Bueno, este radio en primer lugar Se le cambió también la bocina De hecho esa es la primera falla que tenía Esta bocina está reventada Y ya la nueva ya está instalada Pero eso fue lo primero Creo que el problema ese del chillido Este, causaba Pues sí, o sea, como que es lo que causó Que esto se reventara Pero ya tiene una bocina ahí nueva Y ya De ahí es donde empezamos a buscar Los demás problemitas Y ya está listo ¿Tienes al 100%? ¡Suscríbete al 100%! Gracias.